Los sindicalistas del Ministerio de Salud denunciaron a la ministra Violeta Menjievar ante la Fiscalía General de la República. Ellos la acusan de incumplimiento de deberes con al menos dos leyes. Al respecto, nos habla Guadalupe Bonilla acá en el estudio. Bienvenida. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos televidentes? El Presupuesto General de la Nación 2017 fue aprobado el mes pasado en la Asamblea Legislativa, pero violando la Constitución de la República y varias leyes. Eso dijeron los sindicalistas a la Fiscalía. Los miembros del Citra Salud llegaron apoyados por otros sindicalistas de educación, la PNC, veteranos de guerra y hasta transportistas. ¡Viva Citra Salud! ¡Viva! En el escrito avisan a la Fiscalía que la ministra de Salud está violando la ley de la escalafón. Para demandar el cumplimiento al Estado de Derecho en nuestro país, ya que los funcionarios se encuentran violando nuestra Constitución, violando los derechos adquiridos de los trabajadores y de la población. También acusan a Violeta Menjíbar de incumplimiento de deberes con la ley de vacunas, pues no se incluyó el presupuesto necesario para cubrir esta partida durante el 2017. Por ley le correspondería un promedio de 40 millones y ella solo ha incluido un poco más de 12 millones. Queda evidenciado la total incapacidad administrativa de los funcionarios del Ministerio de Salud y directamente de la ministra de Salud. Por ahora el resto de sindicatos se lo llegaron para apoyar la presentación de la demanda, pero dicen que en los próximos días llevarán denuncias similares contra las autoridades de la policía, el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Transporte. Ya no es posible que se siga atropellando los derechos de todos los ciudadanos, no solamente somos los transportistas, son los médicos, son los profesores, es la policía, todo el mundo el que está sintiendo la prepotencia, la arrogancia, la matonería con la que están actuando los funcionarios. El incumplimiento de deberes está incluido en el Código Penal y de ser comprobado, el Ministerio Público podría pedir procesos en contra de estos funcionarios. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Esperan que el Fiscal General de la República agilice estas investigaciones y pida cuentas a todos los funcionarios que ellos están señalando. Compañeros, así parte de lo que ha pasado esta mañana. Gracias, Guadalupe, por los detalles.